Poco se sabe de Sor Juana Inés de la Cruz ajeno a lo que nos han enseñado en la escuela. Sabemos que fue una escritora novohispana muy inteligente e indudablemente bella. Sor Juana escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del virreinato. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras de lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología greco-latina. Las obras literarias de Sor Juana gozaron de gran popularidad, tales que llegaron a los oídos de los virreyes de Nueva España y se vieron reenvueltos en su hermosa poesía. Sobre todo la virreina de aquel entonces, Leonor Carreto, a que ahora ahora se le conoce como la protectora de Sor Juana Inés de la Cruz, pues esta duquesa estaba tan fascinada por Juana que no quería apartarla de su lado hasta el punto de convertirla en su dama de compañía. Este rol consistía prácticamente en acompañar a la virreina a donde sea que ella fuera, además de ser algo así como su asistente. Pasó casi lo mismo con la virreina que le sucedió a Leonor Carreto tras su repentina muerte. Desde mi punto de vista, las virreinas Leonor Carreto y María Luisa estaban tan encantadas por la inteligencia y por los poemas que Juan Inés escribía que se enamoraron de ella, algo que ahora conocemos como sapiosexualidad, concepto que, aunque no esté reconocido actualmente por la Real Academia Española, se entiende como aquella persona que se siente atraída sexualmente por la inteligencia de otro individuo. Me atrevo a decir que estos amores fueron recíprocos, pues Juan Inés escribió poemas en nombre de las virreinas, sobre todo a María Luisa, los cuales destacan por frases dirigidas a ella como, así, cuando yo mía te llamo, no pretendo que juzguen que eres mía, mía, sino sólo que yo ser tuya quiero. Yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprehensión, ofendo. La editorial Flores Raras recopiló estos poemas junto a muchos otros donde Juan Inés manifestó el amor que existía entre ella y la virreina María Luisa para publicar un poemario bajo el título de Una Mar Ardiente. Además del tema de la homosexualidad, este amor no podía ser correspondido debido a las diferentes clases sociales. Mientras que María Luisa Manrique de Lara y Gonzara era una virreina parte de la nobleza, Juan Inés era una simple monja y seguía siendo una plebeya. O sea, ella era nadie al lado de la virreina y la gente lo vería muy mal, sobre todo la gente de clase alta y religiosos. Y pues bueno, a pesar de las bastantes evidencias que puedan existir de este amor, nada es oficial, pues como ya sabemos, las personas de aquel entonces eran extremadamente conservadoras como para que Juan Inés y la virreina lo admitieran en caso de ser verdad. Por lo tanto, los supuestos amores lésbicos que se conocen en relación a Juan Inés son una interpretación de los poemas que ella misma escribió y puede que les estemos dando un sentido erróneo a los textos. ¿O no? Cuéntame tú qué crees en la caja de comentarios. ¿Crees que Juan Inés haya sido lésbiana o solo estamos malinterpretando sus textos?